Nos trasladamos hasta Bolivia, un deslizamiento de terreno provocó ayer martes un derrumbe de decenas de casas, esto en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Los ocupantes fueron desalojados y gracias a Dios, sin fallecidos, sin heridos de gravedad y tampoco desaparecidos, esto lo informó una fuente oficial. La zona de desprendimiento en un área céntrica de la ciudad andina fue cerrada tanto para los vecinos como para los propios servicios de emergencias, debido a que el deslizamiento puede seguir activo hasta por lo menos mañana, es decir, este día. La autoridad advirtió de que las viviendas estaban construidas de forma precaria y sin autorización en un lugar que en las décadas de 1970 y 1980 fue un basurero, por lo que los dueños de las casas no pueden ser propietarios de este terreno.